La educación es una base muy importante y un pilar fundamental para que haya un desarrollo también a futuro en nuestro estado y en el Congreso del Estado también se está trabajando. ¿Qué nos puede decir con respecto a la educación? Bueno, desde la Comisión de Educación y Cultura, de la cual soy presidenta, pues daremos el impulso, el apoyo siempre a favor de nuestros niñas, niños, adolescentes, jóvenes en el tema de infraestructura. Hoy tenemos la sensibilidad de nuestra gobernadora, la licenciada Margarita González Arabia, que también trae muy sensible el tema del sector educativo en todos los niveles. Y también puedes decir que nuestra organización sindical también está comprometida en seguir salvaguardando los derechos laborales de nuestros maestros activos, administrativos, jubilados y pensionados, pero también llevando como estandarte la educación pública para nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Y por la educación al servicio del pueblo siempre será el mejor presupuesto, la mejor herramienta, pero también el mejor presupuesto que no, que tengan la certeza que no es un gasto en vano invertir en educación, porque pues es el desarrollo y el futuro de cualquier comunidad, ciudad, municipio, estado y país. Así es, pues yo soy emanada de las bases de mis compañeros jubilados, también mis compañeros activos y desde el partido Nueva Alianza, que si bien es cierto es el partido de la educación, hoy como maestra jubilada, pues daremos el respaldo a nuestra dirigencia seccional representada dignamente por el maestro Joel Sánchez Vélez. Y bueno, también a todos los sectores, ¿verdad? Pero pues nos preocupa tanto el sector educativo. A usted muy bien, pendiente de trabajo que está realizando en el Congreso del Estado. Gracias, muchas gracias. Gracias.